Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gamma Plus Yo sé que lo estabais pidiendo y si no lo pedíais, para eso estoy yo Vamos a ver los mejores launchers para tu móvil Android Que tienes que probar sí o sí en este 2020 Y que estoy seguro de más que lo van a petar, así que empezamos Venga, vamos allá, como digo se me ha ocurrido hacer un recopilatorio De los mejores launchers que hemos visto en este canal Algunos que no he enseñado todavía Yo creo que este vídeo puede ser realmente útil si te gusta personalizar un poquito tu teléfono móvil Así que vamos a empezar con el primero, que es el launcher Hyperion Hyperion Launcher es uno de los launchers que más me sorprendió en su día Y que ha ido evolucionando con el paso del tiempo Es un launcher con una estética muy pixel, muy pixel pero a la vez muy personalizable Podemos cambiar absolutamente todo, podemos cambiar iconos, podemos cambiar carpetas, podemos cambiar textos, fuentes Absolutamente todo, o sea es realmente una barbaridad Además es de los pocos launchers, pocos, bueno hay unos cuantos ¿no? Pero no hay muchos que permitan instalarle el plugin del feed de Google Ya sabéis la pantalla lateral esta donde aparecen, bueno por ciertas noticias y demás relevantes que son de tu interés Así que simplemente descargas el plugin y puedes utilizar esta función con Hyperion Launcher Como digo un launcher que me gusta mucho ya no solo por todo esto sino también por las animaciones Están súper cuidadas, es súper completo pero a niveles exagerados O sea es hiper, hiper, de ahí su nombre entiendo Hyperion, hiper completo en cuanto a configuración lo podéis dejar a vuestro gusto Es una absoluta barbaridad y de verdad súper recomendable Vamos con el siguiente launcher de este top que es Nova Launcher Evidentemente hay que nombrarlo siempre en todos los top de mejores launchers para Android Porque es que es uno de los mejores Ya sabéis que es el que más tiempo lleva, es el más completo, es el que es compatible con más historias Es una absoluta barbaridad De hecho estoy pensando en hacer un vídeo con trucos ¿vale? Para, bueno, aprovechar más Nova Launcher No sé si os gustaría o no, dejármelo en los comentarios Pero desde luego yo creo que puede ser interesante para sacarle ahí Tengo trucos bastante guapos escondidos ¿eh? En fin, que os voy a contar de Nova Launcher a estas alturas Brutal, lo único que a mí, luego veremos que hay uno que me gusta más Porque digamos que en Nova Launcher tienes que dedicarle un tiempo a dejarlo a tu gusto Vamos con el tercero y es uno que hemos visto en este canal pero hace bastante tiempo Que se llama Shade Launcher ¿vale? Es un launcher que tiene una apariencia puro pixel Es decir, es como un pixel experience a lo bestia Y también evidentemente súper personalizable Es como tener el launcher del pixel pero poder configurar absolutamente todo O sea, podemos cambiar lo que nos dé la gana La verdad es súper completo Es uno de los launcher de esos que igual no tienes ubicado en el mapa Pero de verdad, a nivel de rendimiento es brutal A nivel de opciones es fantástico Y es una opción muy, muy a tener en cuenta Este Shade Launcher, estaréis viendo por ahí algunas imágenes Y de verdad, es un launcher muy recomendable Y que yo creo que no todo el mundo conoce Así que este apúntatelo Bueno, apúntatelo, tienes aquí debajo como siempre en la descripción Todos los enlaces de descarga para que vayas probando Y te quedes con el que más te guste Seguimos con nuestros maravillosos launchers Y tenemos que hablar de Smart Launcher 5 Esta es la versión de este launcher Que de verdad me encanta Me encanta, es verdad que es un launcher Que no es para todo el mundo Porque tiene una estética como muy marcada Unos iconos un poquito cartoon Así como de dibujos Pero evidentemente se pueden cambiar Es un launcher también ultra personalizable Pero que tiene algunas partes que son inteligentes De ahí su nombre de Smart Launcher Entonces, ¿qué partes son inteligentes? Bueno, evidentemente los iconos adaptativos Es uno de los pocos launchers que de verdad funcionan los iconos adaptativos En todos los iconos del sistema Tú eliges que quieres iconos redondos Y sí o sí vas a tener iconos redondos además muy bien hechos Que los quieres cuadrados por cuadrados Toda la interfaz va a tener el mismo forma para los iconos También hay una opción bastante interesante Que es la organización inteligente de las aplicaciones Digamos que este launcher te va a organizar ya de manera proactiva Sin tú hacer nada Te va a categorizar todas las aplicaciones en diferentes categorías Lo cual es bastante, bastante útil Igual que útil es la otra opción que tiene inteligente Que es que tiene temas que se adaptan automáticamente a tu fondo de pantalla Esto es lo típico Tú encuentras un fondo de pantalla guapísimo Con unos colores, yo que sé Me lo invento, amarillo y negro Pues quieres que toda la interfaz del launcher Digamos que encaje, ¿no? Con ese fondo de pantalla Bueno, pues este launcher lo hace de manera automática Evidentemente, si no te gusta cómo ha quedado Pues puedes ir personalizando todos los detalles Para que encajen a tu gusto Por último, me gusta que es de los pocos que incluye Los puntitos de notificación en las aplicaciones En los iconos Es decir, tú dejas pulsado el icono de WhatsApp Y vas a ver como una especie de widget Que aparece en el que vas a ver las notificaciones Esto no todos los launchers lo tienen Algunos tienen una especie de menú Que aparece cuando dejas pulsado Pero no es lo mismo Esto sí se parece a lo que vemos en los Pixel Launcher Esta capacidad que tenemos De ver las notificaciones directamente Sobre el icono en cuestión Muy interesante este Smart Launcher 5 De verdad, dale una oportunidad Llegamos a uno de mis favoritos Si no mi favorito Lo dije hace no mucho En un vídeo que hicimos Que este launcher me ha enamorado Se llama Launchire En su versión número 2 Es brutal O sea, es absolutamente increíble Es, no sé Juntar lo mejor de todos los launchers del mercado Pues en uno solo Una apariencia bestial Y sobre todo Nada más instalarlo Ya tienes una apariencia muy bonita en tu teléfono Es decir, no tienes que dedicarle demasiado tiempo a configurarlo Pero si quieres Puedes configurarlo Hasta, vamos Límites insospechados De verdad Un launcher Que en cuanto a funcionamiento En cuanto a rendimiento En cuanto a opciones de personalización En cuanto a todo Tiene feed de Google Lo tiene todo Este Launcher Launcher de verdad Es fantástico O sea, yo creo que es mi favorito Y lo va a seguir siendo en este 2020 A no ser que cambie mucho la cosa El siguiente launcher Que te quería comentar Se llama Action Launcher Pero ojo Tiene que ser la versión 45 ¿Vale? Si es una antigua No me vale ¿Por qué digo esto? Bueno, pues este es un launcher Que tiene cosas muy interesantes Pero sobre todo Una que para mí es clave Clave, clave Por lo menos A día de hoy Enero 2020 ¿Qué es cuál? Que es compatible Con los gestos de Android 10 Si tu móvil Tienes un Samsung Se te ha actualizado One UI 2 Si tienes un Xiaomi Se te ha actualizado MIUI 11 Con Android 10 Si tienes un OnePlus Si tienes un Pixel Si tienes un teléfono Que tenga Android 10 Pues con este launcher Vas a poder mantener Los mismos gestos Sin ningún problema Esto es algo que Por desgracia Todavía no ha llegado A todos los launchers Irá llegando Hay maneras de hacerlo A través de root Para Nova Launcher Etcétera Bueno, se puede hacer Pero de manera sencilla Solo con Action Launcher Que yo conozca Seguramente haya Algún otro que se pueda En cualquier caso Este launcher Aparte de esto También es un launcher Muy interesante A mí me gusta mucho Por ejemplo Que también tiene el feed De Google Y que tiene Dos opciones que me gustan Una Si haces un swipe Encima del icono Lo que vas a ver Va a ser el widget De esa aplicación A mí esto me parece fantástico Por ejemplo Haces un swipe Sobre Spotify Y te aparece el widget De Spotify Es como tener widgets Flotantes Encima de cada icono Esto de verdad Es una de las cosas Más útiles Que yo he probado Y luego En la parte derecha Tienes una especie De menú lateral Que aparece Que también puedes colocar Tus widgets favoritos De verdad Tiene cosas Que molan Y mucho Y en fin Estos son un poco Los launchers Que creo que lo van a petar En 2020 Creo que son más recomendables Pero no me quiero ir De este vídeo Sin hacer dos menciones A launchers Que no vamos a profundizar Pero que creo que Debéis tener en cuenta Uno es el Microsoft Launcher Ya lo vimos hace poquito También Microsoft Ha lanzado una preview De lo que va a llegar En este 2020 Cuando llegue De verdad es para tenerlo en cuenta Ir a ver el vídeo Si no lo habéis visto Porque está muy muy bien Todas las funciones Que incluye Este modo apaisaje Para sacarle un poquito más De productividad Muy interesante Lo que está haciendo Microsoft En general En cuanto a software Y ojo que este año Van a llegar los plegables Van a llegar un montón De cosas de Microsoft Que yo creo que va a molar muchísimo Así que ten en cuenta Este Microsoft Launcher Y el otro que tienes que tener en cuenta Es Niágara Launcher Si todo esto te abruma Si todos estos launchers Te parecen bien Pero te da pereza Niágara Launcher Es el launcher perfecto para ti ¿Por qué? Ya lo vimos en un vídeo Hace bastantes meses Que es un launcher Super minimalista Para gente que no quiere Muchas complicaciones Ahora es bastante configurable También Pero digamos que simplifica Al máximo la interfaz De nuestro móvil Para evitar distracciones Para centrarnos En lo que de verdad importa Y sobre todo Una apariencia Y un cuidado Por las animaciones Y el rendimiento Que es absolutamente bestial Yo sinceramente Creo que en este vídeo He conseguido resumir Lo que para mí Son los mejores launchers Del mercado Para Android Para tu móvil Para darle ese toque guapo Y creo que en 2020 Te van a venir muy bien Como siempre Me habré podido dejar Algunos super importantes Si es así Si tú crees que hay uno Mejor que este Pues me lo dejas aquí En comentarios He estado a punto De poner por ejemplo El Poco Launcher El launcher del Pocophone Porque es verdad Que no es muy configurable Pero es que está muy muy bien En fin No me enrollo más Simplemente queríaos saber Vuestra opinión aquí debajo Cuál les ha gustado más Cuál os ha gustado menos Cuál vais a probar Y nada Si os ha gustado este vídeo Pues deja un me gusta Suscríbete por aquí Que hay un botón mágico Que te suscribes Y aquí te voy a dejar un vídeo Que te va a flipar Madre mía Que está guapo Está guapo este vídeo En fin Que vaya bien Nos vemos pronto Con más vídeos Chao chao